Estamos ahora mismo en Orien B, eso es la isla de San Mar. Allá al fondo se ve Pinel, es para que ustedes vean cómo está el mar en la orilla, la costa. Esta es la playa de Nudista y miren cómo está. Los que les gustan el surf están disfrutando. Así que no encontramos en la isla de San Mar, específicamente la playa de Orien B. Bye, bye.